Hola, yo soy Quito y Pollution es un corte que hice el año pasado en el marco de la Cátedra Realización 4. Es un experimental que juega mucho con efectos de postproducción y fotografía. Y bueno, básicamente con el nombre y otros elementos de la imagen, juega un poco con el tema del egoísmo del hombre y la naturaleza. Espero que los disfruten y ahí está. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.